¿Qué tal casadores? Una vez más aquí en Monster Hunter 4 Ultimate Ya me están confundiendo porque no se ve que Monster Hunter resulte y acabo de entrar al gremio Este es nuestra primera vez que estamos en el gremio Según yo, tiene una presentación porque entré por accidente cuando muy empecé la serie Aquí revita les dejo la serie de la caravana porque no se llama Aldea, se llama Caravana Y, ah, pero resulta que ya no Ya ven que hicimos el video del, ah, del Gore Magala que lo vencí, que no es que tanta cosa Y pues eso, bueno, es la primera vez que andaba por acá, bueno, ni la primera porque avancé Pero me sorprendí, todas las cosas que hay por acá, miren, aquí hay un asiento bien tranqui Que aquí puedo comer, ah, de una vez pongo la comida A ver, vamos a ver qué comemos, comemos carne porque la carne siempre nos da más power A ver, puntería, recogedor, no, ahorita vamos a vencer Mira, el defensor podría ser, sí, es que me lo da Pero aquí está la mesa esta, la mesa hexagonal A ver, son ocho, son seis, a ver No, 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 son más, ya lo conté bien Son uno, dos, tres, cuatro Y cuatro octagonal, pues octagonal para no errar Matemáticas, hijo, con los alegarás, pero los números no mienten Para no errar Y pues vamos a avanzar en el gremio Ya estoy en el gremio, me emociona, me emociona Ahí está el wiberiano vaquero Ya me dijo que me dio la misión urgente Que la misión urgente son como exámenes finales Y yo dije, sí, 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 yo soy señor profesor Yo cumplo los finales ¡Señor profesor! Y aquí esta chica se llama Misionatrix Menor Misionatrix, no sé de dónde provenga todo ese nombre Está genial, suena Trix como de Matrix Entonces, mire, ya tengo la misión urgente Que es un Nersila o Nersilla Y las misiones claves, como ya saben, aquí van Serían un Celtas Un Este, no, este, no, este, no, este, no Un Quechaguacha Un Tetsukabra Y capturar un Gipsero Ya con eso, con esos Cuatro nada más, cuatro, porque no se cuenta el Este Con esos cuatro ya, ya tenemos la misión urgente Se dan cuenta que casi no he hecho nada Ya teníamos la misión urgente La misión urgente, pero me lo dio aquel cuate este Me dijo que es un examen final Que no sé qué tanto Bla, bla, bla Y así nos llevamos Que no sé qué Pero pues bueno Vamos a hacer nuestro Nuestra Vamos a subir ya de rango, claramente Vamos a empezar a subir rango de RC1 a RC2 Entonces voy a quitar la pantallita Ya saben Y ahí está ya Más grandote, para que se vea chido Bueno, vamos a aumentar al Nersila Y como siempre digo Si se puede vencer solito Solito Si se puede hacer Subir de rango, mejor dicho Cuesta uno y la mitad del otro Claramente siempre va a costar uno y la mitad del otro Porque estos son hechos para eso Para cuatro jugadores Fue hecho para eso Pero pues Ya me dijeron que esta va a estar rota Entonces la llevo La llevo, la llevo Y estaba viendo algo Que no entendía Porque creo que yo Que se agregó en esta generación Vuelvo a repetir Yo soy nuevo en esta generación En la cuarta generación Ve, estoy afilando Joder, no le digo Ya vieron que Que se hizo nuevo Ya vieron que se hizo nuevo Entonces Creo que era por acá La vez pasada Tiene una cueva El horrible ese Entonces que se agregaron Como dos tipos de debilidades Miren Aquí arribita les dejo Cuando fuimos a vencer A este horrible El Nersila Pero en la caravana Siempre digo Oldeapo Pero aquí hay caravana Y me dijeron Que utiliza los gipseros Para protegerse Algo así Que no se que tanto Y yo dije En esa ocasión Kaori nos fue a acompañar Ven, checarlo Para que vean Que Kaori anda gritando La araña emo Dijimos en ese video Ya me acordé Vamos a marcar Y Pues vamos a mejorar Con esta arma Poco a poco Pues poco a poco Pues ya vieron Que ya me calzónio Y estaba viendo Y también me comentaron Ustedes Que era débil a fuego Pero cuando se le quita Las partes del gipseros Creo yo Que es eso Moradito, ¿no? Se vuelve débil ¿A qué era? ¿A trueno? Algo así Ay, carajo, no Joder, joder, joder Eso, eso, Kaori Chido, chido Se vuelve débil A trueno Algo así No sé cómo está la cosa Vente, para acá Horrible Está muy en la orilla A ver, vamos a llamar a Kaori No, ahí viene ya Ay, carajo Está pegando Y este Y pues esto, ¿no? Entonces Que loco chono, ¿eh? Que loco chono Entonces hay que tener Duales aquí casi ya Una duales de fuego Y una duales de De trueno Entonces, para que lo vean Pues, porque yo era nuevo Yo soy nuevo todavía En esta cosa Y pues vamos a vencer Esto horrible Aguanteme, aguanteme Vamos a ver si viene para acá Una semilla de poder Más power Ahí viene todo tranqui Miren, ahí viene todo tranqui Hubiera aprovechado Ya a brincarle En la espalda Ay, no, no pude, joder No pude, no pude Pero yo sé que puedo No me rendiré No me rendiré Ay, joder Otra vez, joder No, no, no Ya me está chupando No, no, no Ah, pues Quiero brincar Como aquí está La mecánica esa De andar Ay, joder, joder Este Montando Me da gana Andar montando A ver Ah, también me dijeron Que cargue el escudo No lo suelo hacer mucho Porque pues se me va la onda La verdad Pero ya me dijeron Que Ay, lo hago bestia Cierto, no me acordaba de eso Esto se va a poner feo Ya me dijeron Que Que aunque Aunque no ocupe Ese golpe del escudo Es mejor Porque da más Más ataque Y cosas así Entonces, bueno Yo le creo Yo le creo Ay, carajo Ve para allá al otro lado Quiero montarme Pero no puedo Joder Ay, me durmió Me durmió Toby Ah, no Tricolor Pégame Ay, valió Que eso todo Bueno, ya me sanó Ah, no, no No me sanó No me sanó Por andar Por querer montarme No le estoy pegando nada ¿Se dan cuenta? A ver No, para allá Para allá Pégale para allá Ah, pues Joder No, no, no No, no Si no pueden montar No los monten Ya, ya, ya Con eso les digo todo Pero insisto No, insisto La necedad Del señor profesor De querer montarse Ah, ahí está No lo monté Pero le pegué Su tate quieto Antes le voy a dar Todo el pago ahorita Y luego cargo bien Mi escudo Porque Yo tengo la oportunidad De pegarle bien Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Le carga Eso Le pego Le pego Le pego Le pego Ok Hay que Ay, carajo Hay carajo Miren Ahí tenía la oportunidad Pero se me olvida Qué botones Para brincar Ahí está Le volví a pegar Pero no, no, no No funcionó Uy, qué locochón Qué locochón Pégale, pégale, pégale Pégale Quítale la tenaza ¿Se puede quitar la tenaza? Bueno, su Cauri, pégame Cauri, pégame Hola, bestia Miren cómo saca Su mentada porquería esa Me gusta, me gusta Pero me asusta Ah, ya me quedé Todo jetón acá O tenía algo Para levantarme Ve cómo me queda viendo la araña Sí, sí, sí Todavía sigue ahí Dije Me lo mastico un rato ¿Y Tricolor dónde anda? Tricolor es el que me cura De las De esta cosa ¡Ay, no! Joder, 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 joder No, este sí es Spider-Man ¡Oh, su bestia! ¿Qué pasó ahí? A cargar el escudo A cargar el escudo Joder, joder ¡Oh, la bestia! Me estoy quedando Ya casi me muero Por andar viendo que ¡Corre, perra, corre! ¿Qué quiero andar pegando? No, no, no Sánate, sánate, sánate ¡Oh, la quede cerquísima! Cerquísima Aguanteme, aguanteme, aguanteme Aguanteme Joder, ya me miro Lo horrible No me puedes dejar en paz Pues horrible No me puedes dejar en paz A ver, a ver ¡Ah, por fin! ¡Por fin! Eso quería De qué rato Pícale, pícale, pícale Rompe esas porquerías Que tienen en la espalda Sus espinas en la espalda ¡Oh, agárrate, agárrate, agárrate! ¿Dónde es el rodeo? Aquí está ¡Ah, por eso Poggy Vaquero El capitán del gremio ahí Vaquero, el maestro del gremio Vaquero Porque Nos ponemos a ¿Cómo se llama? A montar Yo digo que sí Yo digo que por eso es ¡Vamos, vamos! Tira todo el power Que ya me dijeron Que tiene nombre Estas cosas Algo así Mira, pues Desperdice mi golpe No les digo Pues Vos no cargás mi escudo Porque dices Ya nada Pues para tirarlo Todo al aire Mejor, ¿no? ¡Ay, joder! Recúrate, señor Recúrate ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, la vete! ¿Otra vez? ¡No, no, no, no! A ver Aquí, aquí Eso, eso Sí, porque Tricolor Estaba Estaba durmiendo un rato Vamos, vamos, vamos A rodear esta parte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Horrible Me dio mi tremenda Calzoniza Pues yo todavía Quiero pegarle Vamos a afilar Con esta Que nos dan gratis Ah, pues ahí la llevo Según yo Tu puto Por querer montar Todo tardó ¡Ay, joder! Déjame en paz Estuvo horrible también Ahí está Esto, tricolor Pégale Mientras yo, filón No, no, les digo Pues todo por querer Montarlo Lo horrible Nunca le pegué Pero pues bueno Vamos, vamos, vamos Antes que nos paralecieron Estos horribles Ahí está, ahí está Ahí está Vente, ahí está Vente, vente, vente Aquí porque te puedo montar Acabo de decir Que tardo en montarlo Y quiero montarlo A ver Miren cómo camina El horrible Miren qué genial Cuando lo fuimos a vencer No hacía eso Bueno, en la caravana Vuelvo a repetir Ahora Vamos, vamos, vamos Vamos Mi power Eso, eso Uy, uy, uy ¿Qué pasó? Yo no le pegué nada Todo al aire No le digo, pues No le digo Me pongo nervioso Ya en el rango En el, bueno En el gremio Vente, horriblemente No, no, no Ah, ese es Uy, uy, uy ¿Qué pasó? A ver, a ver Vamos a cargar el El escudo No, no, no ¿Qué pasó? Ay, chungla, chungla Chungla Vente, vente, vente A ver, otra vez Vamos Cargar el escudo Me pongo con ese Ya cargé el escudo Sigo para que me dé el rojo Ahora cargo estas dos cosas Su doble Si va a pasar De repente Si le sale Y de repente No A ver, a ver Hace rato Me estaba muriendo A ver, acá Llego, llego yo Uy, si llegué Genial Ahí está que baje Ahí está que baje Porque se cae Pégale Pégale A ver si lo dejo ir todo A ver, a ver No te digo Todo aumentado suelo ¿Por qué me persigue La desgracia? No Yo quiero pegarle Pero recuerden Todo con práctica Se mejora Pero pues El chino profesor No practica A ver, a ver Vamos Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vamos Vamos Ahí está Horrible Ahí está Le voy a dar el power Ahorita que tengo guardado En mis Mis viales Mis botecitos estos Aunque sea así Vamos Vamos Sí me gusta Horrible Ay, joder Me picó Kauri, ayúdame Kauri, mire Están sacando su Me venta cochinaza Ay ¿Me salvé? Ay, sí me salvé Joder, sí me salvé Ya me recargué Eso, eso Mero A ver, a ver Miren, ese gatito Me quiere robar No, no, no Hay que subirse Hay que subirse ¿O qué andas? Baja Terrible No, sí Voy a subir mejor Porque siento que estoy Desventaja acá Eso es lo que yo pienso Pues A ver Hasta acá arriba Para echarme mi este Ya me eché una De este Este ya me eché una De este A ver, a ver Subete, Rile Subete, subete 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 Ahí está 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 Para que suban Para que suban Los gatitos Es que hay tantos Que están jugando Ya no sé Ni qué botones Para llamarlos Otra vez Véngase para acá No, pues Estoy perdiendo tiempo Aquí Valiosísimo tiempo ¿Vas a subirte o qué? Eso Te subiste Y no te pegué bien Joder Ah, está cansado Está cansado Yo creo que sí Sí, sí Pero lo puedo montar así A ver Ahí está No sé qué pasó No sé qué rompí Le rompí algo Uy, se movió No les digo Pues joder Joder No, me da coraje Cuando paso a eso Ah, está Ah, está tirado Y uno en cuenta No les digo Pues no sé Ni cuándo le pegué Y sí Pero sí se puede Ah, ok Yo pensé Que yo lo había tirado Solo solito Se pegó No Ah, ya está cogiendo Genial Genial Ya carga 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 Ok Ok, ok 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 Aquí habían gratis Si empecé a ver cómo baja para allá Ahí hay un brillito Pero no, mejor Aquí, aquí, aquí Aquí estaba Aquí estaba La bajada No, ese compa Si se pasa A ver Yo pensé que era del Nersil Bueno, mini piedra No me importa Pensé que era del Nersil Esa cosita A ver A ver Si me voy a poder Ahí viene Ahí viene Lo horrible Miren ahí Ay, que eso Que están ahí capturados Son los pobres Gipseros Que utiliza este horrible Para hacerse ropa Para hacerse ropa Miren, pues yo me entero De todo aquí con ustedes Yo voy avanzando con ustedes Ahí estamos Ahí estamos, papá Jojojo Te dolió la carota Me da horrible Te dolió Vamos, vamos Ahí está Otro, otro, otro Power Lo tiré, lo tiré No, papá Para otro lado Señor Oye, ni modo Ya le pegaste Vamos, pégale, pégale Pégale Ese perrito fue Uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendí nada ¿Qué pasó? Miren, así es su verdadero cuerpo Entonces Ahí estaba vestido Con piel del Gipseros Pobre Gipseros Se quedó tieso Aquí no le sirve Hacerse el muerto El Gipseros Uy, casi, casi, casi Está rojo Aquí está rojo Aquí está rojo Genial Vamos, vamos, vamos Yo sé que puedo Ahí estamos, ahí estamos Estamos En una pata Por lo menos Ahí está La pata Esa Genial Lo bajé Lo bajé Dale otro Guapazo Dale otro Último Bueno, no sé si sea el último Pero pégale Oh, ya aguanto Lo horrible Miren Ahí está Lo tiré otra vez Lo tiré Pégale, pégale Porque no tengo Suficientes viales Ahí está Recarga, recarga Pero sí, pega el Power Ay, se levanta Del otro lado Joder Bueno, se va para otro lado Mejor hecho A ver Ahí está Papá Se murió Lo horrible Le di en sus Veinte ojos Que tiene en la jeta ¿Cuántos son? ¿Cómo se muere? Se muere como la reina Vespoy Aquí arriba Les dejo Cómo es la reina Vespoy Y si no saben Quién es la reina Vespoy Es porque no jugaron El Freedom Unite Arribita Se los dejo La Vespoy Entonces ya con esto Avanzamos a RC2 Ala, que genial Bueno, como siempre digo Esto se va a tardar Un poquillo más Y más yo Por ser necio Por querer montarme Aquí esto horrible Pero son ojos Son seis ojos Que tiene esto horrible Los seis los cerré Pero bueno Creo que si me hubiera Concentrado más En pegarle Y no montarme Creo que lo hubiera matado Más rapidito Uno o dos minutos más Yo creo que sí Ahí también hay los Gipser Pobre Gipser Aquí no sirve Hacerse el muerto El tiecito El tiecito Ahí está uno Ah no, ese no es Ahí está otro Gipseros Si no Y todos son Gipseros Esto me lo dijeron En el video Cuando fui a vencerlo Como le dije Entonces chequenlo Chequenlo Yo voy avanzando Poco a poco aquí Yo no les sé nada Ustedes me ayudan No me spolean nada Nada más Y yo disfruto el juego Ahí está cazador Y ya se venció Lo horrible Este al tieso Roba pellejos Roba pellejos Eso Vamos a ver Miren aquí Me dio piel elástica Miren Ahí se comprueba Que estaba vestido Con un vestido Del Gipser Para aguantarlo Ah, eléctrico Entonces sí es eléctrico Ahí está RC2 Alcanzado Ah, más pequeño Que yo pensé Que era el imaginador Más pequeño Que resguardo Proceso Claro que yes Y ahí está cazador Ya somos RC2 Y claramente Tendremos ya acceso A la siguiente etapa Y pues bueno Ahí luego Vemos que dice La chica esta Y luego le seguimos Yo creo que sí Yo creo que sí Muy bien que están Hasta aquí el video De hoy Les deseo De sus misiones Y ya saben Si se puede Solito Solito Pasar el gremio Y yo digo que sí No sé cómo está la cosa Pero bueno Y Bye